Los jóvenes que vigilarán que las políticas públicas del municipio lleguen a la juventud saltillense rindieron su protesta ante el alcalde Manolo Jiménez Salinas y ya forman parte del Consejo Ciudadano de la Juventud. Protestamos sin reserva alguna, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado de Coahuila de Zaragoza y todas las leyes y reglamentos que de ella emanen, así como desempeñar leal y patrónicamente el cargo que se nos confiere como integrantes del Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en materia de juventud, mirando en todo por el bien y prosperidad del municipio, el Estado y la Nación, sin progreso. Estamos juntos, sociedad y gobierno. Este trabajo genera los mejores resultados. Por ello, tengan la seguridad de la responsabilidad y compromiso que hoy asumimos y que responderemos con trabajo. Hoy tenemos la oportunidad, como consejeras y consejeros, de corresponder a esa apertura que el Gobierno Municipal de Santillo nos brinda. Los invito a que las decisiones que aquí se toman sean siempre pensando en la inclusión, la progresividad, la equidad, la justicia y la transparencia. Destacó la importancia de contar con un equipo joven que define el rumbo de las políticas públicas. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.